El Miss International Perú fue un concurso muy familiar, me sentí muy a gusto. Me acuerdo que Víctor viajó a Arequipa, hizo el casting, lo pasé y de ahí me vine a Lima. Yo soy de Cusco, pero mi familia ya estaba viviendo en Arequipa, yo estudiaba allá. El hecho de venir de provincia acá en Lima es algo complicado por el tema de tiempos, por el tema de estudio. Pero se maneja bien, si uno agenda y ordena sus tiempos, se puede salir bien tanto del tema educativo y del tema del concurso. El concurso que fue la final en la mansión Bernison fue como un desfile de modas porque todas tuvimos trajes de alpaca, diseños de trajes típicos. A mí me tocó la etapa alimeña que fue especial porque el traje era bien amplio, entonces tenía que tener cuidado al subir las gradas. Pero dentro de todo, gracias a Dios, mi relación con los chicos desde un inicio nunca ha cambiado y siempre ha sido la misma hasta el día de hoy. Hay mucho cariño con ellos. Bueno, el representar a Perú en el Miss International fue increíble. Nuestro país después de seis años regresaba al Miss International, entonces era como que expectativa de la gente, de la organización allá por recibir y conocer a la candidata del Perú. Y acá de la organización, de ver cómo nos iría, de saber qué experiencias tendríamos por allá, qué resultados. Para mí, el ser parte de la organización de Miss International en Perú es gratificante. Realmente me siento como en casa, son diez años que conozco a los mismos chicos, a Víctor, a Manfred, a Jorge. Y desde que yo gané el concurso, donde fui la primera reina, empezamos de lo más sencillo, aprendiendo juntos. Yo todo este tiempo he estado en Arequipa, sin embargo me he mantenido en contacto y en comunicación con todos. Y ver el crecimiento de la organización, el desarrollo, cómo se ha ido evolucionando en el Miss International. Se ha pasado desde ser algo pequeño, muy familiar, a ya algo como que más consolidado, más grande, donde hay muchos más detalles que se trabajan más. Que a un inicio, quizás por el tema de tiempo y todo, no se pudieron afinar. Pero ahora sí, definitivamente se trabaja mejor. Yo tuve dos trajes típicos para irme a Miss International en Japón y China y para el reinado del café. Los dos fueron muy peculiares porque el primero pesaba un montón. Me acuerdo que para las maletas, este traje solo ocupaba una maleta porque había que llevarlo como que por partes y armarlo. Y tenía como 20 kilos de exceso de peso solamente en el traje típico. Y para el reinado del café era un traje gigante, era lleno de plumas. Entonces me acuerdo que estaba en el desfile de traje típico y era pues tan grande que no entraba. Entonces era como que estaba algo preocupada porque no podía entrar bien en el carruaje. Pero al final gracias a Dios llamó mucho la atención que eso es lo importante. Que el traje sea vistoso y que todo el mundo lo aprecie. Bueno, este vestido me trae mucha nostalgia porque fue hecho especialmente para la final del reinado internacional del café en Colombia. Fue diseñado por Marco Torres, otro gran amigo que nos apoyó muchísimo. Pero nada, me encanta. Me encanta porque me trae recuerdos muy bonitos y porque sé todo el cariño que Marco puso en este vestido. Bueno, después de pasar por la etapa de los reinados de belleza, yo regresé a Arequipa, terminé mis estudios en ingeniería geofísica y actualmente estoy metida en el rubro de hidrocarburos. Es algo como que medio extraño, ¿no? Una reina de belleza metida en una plataforma sacando petróleo. Pero es lo que a mí me gusta y es lo que me hace sentir bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!